Café con Cine 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 cómo logran hacer vínculos tanto entre ellos como con el entorno muy lentamente y en una manera como muy sutil, no hay pues no es una historia de amor por ningún lado, ni una historia de un drama familiar en un principio parece que sí y con el prejuicio de mental y hueso me parecía que iba por un lado más sentimentalón, más rosa lo cual me empezó a como no preocupar pero no me encantaba, sin embargo a partir de la mitad en adelante el conflicto suele mucho más interesante, es más o mucho más profundo creo que tarda un poco en llegar a desentrañarlos a profundidad y llegar al punto y al clímax de la película que es bastante interesante y sí te mantiene una tensión que es necesaria, creo que también aborda esta cuestión de la violencia humana y cómo a veces no es que las personas seamos violentas por naturaleza o por decisión, sino que el contexto nos permea al nivel que nos obliga a hacerlo por sobrevivir, bueno el galardón que obtienes el mayor a nivel mundial la principal razón de esto es porque aborda un problema humano a un problema social, a un problema internacional intercultural lo complicado que es entre seres humanos convivir y compenetrarnos creo que es una película que vale la pena ver no sé cuándo llega a ser las comerciales no sé si llega a una muestra de Cineteca ganó en Cannes en el 2015 ya está un poco retrasada para llegar acá pero sabemos que tarda siempre cuando llegue vale la pena verla Deep Pan de Jacques Zodiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!